Un caso único en la historia de los cantantes latinos es la del interprete colombiano Manuel José Que cuenta con miles de seguidores de diversas generaciones en todo el mundo Y esto gracias a su espectacular voz, la forma de interpretar sus canciones y su carisma El joven humilde de la voz de oro Hoy contamos con la participación de uno de sus seguidores más pequeños Desde Popayán, Colombia, él es Juan José Cruz, presentador del Notifans de Manuel José Adelante Juan, buenas tardes, te escuchamos Hola Radio Capel, es un gusto saludarles desde Popayán, en Colombia Soy Juan José Cruz Gómez, presentador del Notifans Club de Manuel José Que ha sido una experiencia muy chévere porque he tenido una oportunidad de conocer una comunidad grandísima Que comparte un gusto especial por la música de Manuel José Es claro que la mayoría de sus fans en el mundo son hombres y mujeres de todas las edades Y los vemos siempre disfrutando en sus conciertos, en sus giras de medios Incluso en las reuniones en las que muchos seguidores conocen a este artista talentoso, sencillo y humilde Pero hay algo importante para contarles Y es que somos muchos los adolescentes seguidores de su música Y chiquifans en cantidad que cantan sus canciones Y que imitan su voz porque sueñan ser un día como él Espera un poco, un poquito más Para llevarte a mi felicidad No moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte a mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Algunos somos muy jóvenes y otros muy pequeños Vivimos a distancias incalculables y tenemos nuestra propia cultura Pero la música de Manuel José ha logrado unir países Ha atravesado fronteras y nos ha convertido a los chiquifans en parte importante de este proyecto musical de Manuel José Tenemos nuestro espacio en la revista de Estellos y hoy nos tomamos Radio Capel Hoy en Radio Capel los chiquifans nos tomamos la programación musical ¿Qué quieren escuchar? Hola Capel, hola Lidia, hola Juan Soy Ashley Menari y soy una chiquifan de Manuel José No me podrías complacer con la canción de Iris Gracias Lidia por tu espacio en Radio Capel Chao Con mucho gusto los pequeños chiquifans Ahí está Iris de la voz Mi vida por tocarte Sé que de alguna forma me dejes sentir Contigo me siento más cerca del cielo Y a casa ya no quiero ir Quiero disfrutar el momento Solo puedo tu vida anhelar Tarde o temprano se acaba Esta noche no te quiero extrañar Y no quiero que el mundo me vea Tal vez nunca lo entenderá Aunque al final todo se rompa Como yo nadie te podrá amar Como yo Radio Capel Manuel José, el cantante colombiano de la voz de oro Ofrecerá un concierto sinfónico en México El 3 y 4 de septiembre en el palenque de Texcoco Este evento ha despertado gran expectativa entre los amantes de la buena música Y es que ofrecer un concierto sinfónico en época de pandemia Es todo una proeza que está reservado solo para las grandes voces En este caso el público mexicano tiene el privilegio de participar del gran concierto que ofrecerá Manuel José Con su orquesta sinfónica y con un repertorio renovado con temas inéditos y con muchas sorpresas La cita es el 3 y 4 de septiembre en Texcoco Este contenido es original Todos los derechos reservados Queda prohibida la reproducción total o parcial de este contenido Gracias por ver el video